Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Desde la madrugada de hoy, se registraron enfrentamientos con miembros del ESMAD y los ocupantes de unos predios ubicados a la entrada del municipio de Puerto Colombia. Según los manifestantes, estos terrenos pertenecieron hace poco menos de dos años al municipio. Y extrañamente hoy, parecen como titular dos concejales de esta población. Durante todo el día, se registraron enfrentamientos entre la fuerza pública y los ocupantes de los predios y bloquearon la entrada principal al balneario. De este tema, estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches. Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias6-30-de-telecaribe.com En Facebook como las noticias 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. Muertes por hambre en La Guajira. Defensoría del pueblo reclama medidas urgentes para evitar más muertes. Así va el paro agrario. No hubo acuerdo entre el gobierno nacional y dirigentes del sur de Bolívar. Desesperados comerciantes y ganaderos de sucre por extorsiones y abigeato. 10 heridos, 6 capturados y decenas de afectados por enfrentamientos entre la fuerza pública y ocupantes de previos en Puerto Colombia. Golpe a las bandas criminales en Santa Marta. Policía capturó a tres integrantes de estas bandas. A partir del lunes, Vía Ciénaga-Santa Marta en el sector de la Yé contará con nuevo sistema de alumbrado. Contundente, tres goles por uno. El equipo del Atlético de Madrid sacó del baile al Chelsea. Ahora jugará contra el Real Madrid. Eso será en Portugal. Y en las noticias del entretenimiento tendremos al compositor Wilfrán Castillo. Los espero. Muchísima atención. La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al gobierno nacional para que se atienda prioritariamente el problema de desnutrición en la población indígena de La Guajira. El Vice Defensor del Pueblo, el Siquidio Manuel Sánchez Herrera, aseguró que las condiciones en las que vive la comunidad Guayú, como la falta de agua potable y el mal manejo de los servicios de salud, son gravísimas. Además, se ven afectados los sectores como Uribia, Manaure y Río Hacha. Bloqueos de vías, heridos, enfrentamientos y suspensión del servicio de transporte en varias partes del país es el saldo de los tres días que lleva el paro agrario. El paro agrario en su tercer día deja un saldo de 14 capturas por obstruir vías públicas. Estas detenciones han ocurrido en Huila, Norte de Santander, Tolima, Casanare, Boyacá y Cundinamarca. Hasta el momento, las autoridades reportan que en todo el país hay más de 100 civiles heridos. En Huila, donde se presentaron los hechos más violentos, las autoridades mantienen las alertas en el sector de Bruselas, entre Pitalito y Mocoa, donde en la noche de lunes fue incendiado un tractocamión que transportaba químicos. Los sectores más afectados con la huelga campesina son los transportadores de pasajeros que han disminuido en un 70% sus despachos desde y hacia Bogotá. Y los productores de lácteos que por temor a ser agredidos en las vías han preferido guardar sus vehículos. En la calera Cundinamarca, las empresas suspendieron sus rutas por los ataques con piedra a los vehículos, lo que llevó a cientos de personas a no tener cómo viajar a Bogotá. En medio de las negociaciones para lograr levantar el paro agrario, el ministro de Minas y Energía, Amir Caracosta, anunció que el precio de referencia para los combustibles en mayo se mantendrá estable. Las autoridades mantienen la recompensa de un millón de pesos a quienes suministren información de vándalos que ataquen buses y vehículos particulares en las carreteras. Personas encapuchadas el martes en la noche, entre ellas varios estudiantes, sostuvieron enfrentamientos con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional en las vías aledañas a la Universidad de Pamplona, en Norte de Santander. Y campesinos de la alta montaña en el Carmen de Bolívar cumplieron un año de mesas de trabajo en las que son más las promesas y menos la inversión del Gobierno Nacional. Durante la última sesión de mesas de trabajo que sostuvieron representantes de los campesinos de la denominada alta montaña del Carmen de Bolívar, con el gobierno municipal y departamental, fueron anunciadas las inversiones encaminadas a cumplir con la reparación integral y transformadora que exige esta comunidad víctima del conflicto armado. Hay algo que nos preocupa y que desde el mismo momento en que levantamos las mesas nos preocupó es la presencia del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional no vemos su presencia. Ya se cumple un año de las conversaciones entre el gobierno y los campesinos de la alta montaña del Carmen de Bolívar. De que estas comunidades no están marchando porque quieren, sino por el olvido que el Estado en toda la extensión de la palabra ha tenido con estas personas. Esta es toda la información en Bolívar, Johan Díaz, las noticias, un compromiso con la verdad. En otros hechos, el abigeato y las extorsiones golpean a los ganaderos de Sucre. Hoy en una reunión con la Policía y la Infantería de Marina, reconoció que la seguridad se ha deteriorado considerablemente y pidieron más acciones de las autoridades. Muy afectados y preocupados se encuentran los ganaderos de Sucre, ya que en algunos municipios se han venido presentando casos de abigeato, siendo más grave en las subregiones Habana y Golfo de Morrosquillo, ya que no solo es hurto de reces, sino también de otras especies. Mucho, mucho temor y sobre todo en su momento, digamos que cuando nosotros llegamos y llamamos al 123 o pedimos información. Los asaltantes aprovechan la oscuridad de la noche para cometer sus delitos, los cuales afectan seriamente a quienes viven de la actividad ganadera. Los últimos dos meses en solo el municipio de San Pedro se han hurtado más de 70 cabezas de ganado. De otra parte, denunciaron que están siendo objeto de extorsiones continuas. Llaman o llegan a las fincas y hablan con el administrador y le dicen que necesitan una suma de dinero determinada. Los ganaderos se reunieron con la Fuerza Pública para solicitar más presencia y pie de fuerza que detenga este flagelo. Y más de 10 heridos, entre niños, una mujer embarazada y por lo menos 6 personas capturadas, dejaron los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y habitantes de Puerto Colombia, quienes protestaban por el desalojo de unos predios en este municipio. Así, terminó una orden de desalojo en el municipio de Puerto Colombia. Varios heridos dejó el enfrentamiento entre miembros del ESMAD y habitantes de este municipio. Me empujaron y nos tiraron, mire cómo me fregaron al hijo mío. Los disturbios se presentaron tras el desalojo de cerca de 40 familias que ocupan estos predios, ubicados a la entrada de esta población del Atlántico. Tierras que, según los mismos habitantes, hace menos de dos años pertenecían al municipio. Sin embargo, hoy con una orden judicial, a esas tierras le salieron tres supuestos dueños, entre ellos dos concejales. El hecho desató la furia de los porteños. Señor Will Gómez y señor Cáceres, aparecen como dueños de esta tierra. Ellos no son los dueños de esta tierra. En medio del enfrentamiento, agentes del ESMAD dispararon gases lacrimógenos. Que provocó el pánico de niños y docentes de un jardín infantil del municipio, quienes tuvieron que ser evacuados. Están violando el derecho de 126 niños. Las familias están sufriendo y no es justo. Lo mismo ocurrió en la alcaldía, donde los habitantes llegaron en busca de una respuesta del alcalde, pero ante la negativa de la administración, amenazaron con atacar contra el Palacio Municipal. Las noticias también llegó hasta la alcaldía en busca de una respuesta, pero esto fue lo que encontramos. No pueden entrar a nadie. Cierre y no deben entrar a nadie. De igual forma, se desconoce el pronunciamiento de los dos concejales señalados por la comunidad como propietario de estos previos. A esta hora, la situación se mantiene controlada. Sin embargo, los habitantes de Puerto Colombia anunciaron que no existirá una respuesta de vivienda digna por parte de la alcaldía. Para estas más de 40 familias, amenazarán con protestar nuevamente. Hasta ahora tenemos más noticias. La Policía Metropolitana de Santa Marta capturó a tres presuntos integrantes de la banda Los Urabeños en un allanamiento realizado en las últimas horas en el barrio Ondas del Caribe de esta ciudad. El Flaco, el Negro y el Paisa, presuntos integrantes del grupo armado Los Urabeños, capturados en el barrio Ondas del Caribe, se habían convertido en el terror del sector oriental de Santa Marta. Se dedicaban a la extorsión en el sector y a la intimidación a comerciantes con armas de fuego. Los objetos hacen parte de esta banda criminal, de acuerdo a las investigaciones que se están adelantando y que se han adelantado también por parte de la fiscalía y por parte de nuestra policía judicial. Al momento de su captura en el allanamiento, le fue encontrada una pistola, además de munición para fusil. Estaban azotando a un sector de la ciudad a través de extorsiones, a través de amenazas e intimidaciones a comerciantes ganaderos. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez, las noticias un compromiso con la verdad. Seis y cuarenta de esta hora se cumplen en Montería las audiencias de legalización de capturas e imputación de cargos contra las personas detenidas sospechosas de la desaparición forzada del director de la oficina de regalías de la Gobernación de Córdoba, Jairo Zapa Pérez. Los seis detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada agravada, por lo que podrían enfrentar penas entre 25 y 45 años de condena. La Fiscalía les imputará a los capturados el delito de desaparición forzada agravada, para lo cual en las próximas horas se solicitará ante un juez de control de garantías las audiencias preliminares del caso. La directora seccional de Fiscalía reveló que entre los sospechosos detenidos por la desaparición de Jairo Zapa se encuentran un contratista, un abogado y una mujer. De Montería tres personas, de Santa Marta dos personas y una persona en Cartagena. Las detenciones se lograron 33 días después sin tener noticias del paradero del ingeniero funcionario de la Gobernación de Córdoba por quien se han realizado oraciones y marchas por su reaparición sano y salvo. Y en medio de la calamidad pública decretada por la Administración Municipal, la Policía Nacional lleva agua a comunidades indígenas del municipio de Río Hacha. Desde hoy, los carros cisternas transportan el preciado líquido a rancherías que llevan más de un año sin la presencia de lluvias. En cumplimiento de una labor humanitaria, la Policía Nacional suministró agua a rancherías guayú del municipio de Río Hacha. Los carros tanques llegaron a zonas donde hace más de un año no llueve. Porque es nuestra finalidad, nuestra policía también es una policía comunitaria y que también queremos que esas comunidades indígenas se sientan respaldadas por esta institución. El suministro del preciado líquido llegó a más de 30 comunidades indígenas azotadas por la sequía. La información desde Río Hacha con Yuri Reales Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Muchísima atención en las instalaciones de medicina legal. Permanece sin identificar el cadáver de un joven que oscila entre los 20 y 23 años de edad que fue encontrado a la una de la tarde de hoy en la trocha El Cuba, en la vía que de Guamina conduce a Barranquilla. Según el reporte de las autoridades, el joven vestía una pantaloneta estampada, una camisa blanca y también una gorra. La víctima recibió seis disparos con armas de fuego en la cabeza, pecho y abdomen. Algunos testigos aseguraron que vieron una camioneta gris que entró a la trocha, no tardó mucho tiempo y salió, por lo que especulan que el joven lo asesinaron en otro sitio y lo abandonaron en esta trocha. Muy bien Liliana y con esta información nosotras hacemos una primera pausa comercial aquí en las noticias. Y en breve retornamos con muchísimo más. Como siempre recuerden que nuestro compromiso es con la verdad. Volvemos. Y ahora pueden ver las noticias de las 6 y 30 de Telecaribe en simultánea por el canal 2CNC Barranquilla de Global TV. Recuerden que nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias 6 y 30.